Los vivos para Austin Wilson García se veía muy confiado en la entrevista Decía que no iba a pasar desde el primer asalto Pero Wilson es un peleador que debes de tener cuidado Si señor, me acompañan el Goyito Pérez, también Andrea Calle Y Leo Rodríguez en esta ocasión El servidor Andrés Bermúdez Desde California A ver que sucede Leo, mucha velocidad y poder en esta batalla Rápido al piso, ahora lleva Javier García a Austin Wilson Sí, excelente timing, ahí detecta bien el momento en el que patea Para poder capturar la pierna y llevarlo al piso Está haciendo un muy buen trabajo ahí Está intentando pasar la media guardia Para tener un poco más de control Sí, ya tiene la media guardia El mariachi está trabajando bien a Wilson Vamos a ver si intenta un poco de gran ampound Debe de despegarse un poco De dejar la presión para empezar a hacer puntos y hacer daño Lo tiene pegadito a la lona Ahora Javier García a Austin Wilson Tratando de castigarlo con el gran ampound La mano derecha con el poder Al rostro de Austin Wilson Que se lo pega al cuerpo Para evitar precisamente el castigo de esta manera Mira, ponemos codos Ahora tiene buena posición Vamos a ver si toma la espalda Otra vez lo está jalando el mariachi Para ponerlo en el suelo Wilson se pone de pie 50-50 Vamos a ver si tira una rodilla Un codo Y eso, codito A ver Andrea Hasta el momento Bueno, se pudo levantar, ¿no? De buena manera Austin Wilson Aunque, como dicen por ahí Ya el daño está hecho Sí, la verdad Javier se ve que es el que más ha dominado Aunque acá lo tienen contra la espalda Contra la jaula Pero igual yo veo Lo he visto más dominante Al inicio De este primer asalto Logró el derribe Que como sabemos Y lo controló Que eso da puntaje En la tarjeta de los jueces Así que vamos a ver Muy buena defensa Aquí con el Wizard Utilizando los codos Para hacerle daño a Wilson Mira, sí mantiene una Buenas Las piernas bien abiertas Pegado en la cadera El Wizard Los codos Está haciendo muy bien El mariachi García Para ahí cubrir el derribo Pero como quiera Lo llevan al suelo Wilson trabajando muy bien Esa derribo Mira cómo le da la vuelta Excelente switch Para hacer el cambio Ahí de la posición Le volteó la tortilla Rapidito Y vamos a ver ahora Lo tiene tomado de las piernas Pero haciendo poco daño Austin Wilson Pero igual ahí El que se siente El que está Desgastándose más Es Wilson Al que logró El derribe Javier Yo creo que Vamos a ver Castigaba con la mano izquierda Ahora Javier García Que está esperando Su rival Austin Wilson Ahora en el centro De la jaula A ver si van al choque A ver si van a activar La candelita En este primer asalto Vamos a ver Falla con la mano derecha Austin Wilson Hacia atrás Iba Javier García Mira cómo cabecea bien Ese llave Y tira uno Dos Otra vez Toma el centro El octágono Y casi le tomaba La espalda A Wilson El mariachi García Hasta el momento Falla con la mano izquierda El mariachi Hacia atrás Se iba Austin Wilson Con la finta Ambos A ver la patada izquierda De parte de Javier García El volado De parte de Austin Wilson Mi querido Leo A mí me gustó Cómo resolvió El mariachi En esa posición Lo derribaron Y no le pudieron hacer Nada de daño Nada de castigo Por cómo pudo hacer Ese cambio Ese switch Estamos viendo Muy inteligente La forma de pelear De Javier García El mariachi Ya que en el momento En el que él quiere llevar La pelea Al piso La lleva Ahí está defendiendo Con un tipo de Kimura Y está en una posición Que se llama Dogfight Que es una posición 50-50 Y llevan rápido Al mariachi Al suelo De sus espaldas Vamos a ver Wilson está ahora Con una posición Favorable Ya pone buena posición Un cosifijo El mariachi Tiene que salir De esa posición Jalar la cadera Girar hacia un lado De las caderas Y girar hacia el otro Y empezar a hacer juego Para que no ser golpeado Eso Saca las caderas Muy bien el mariachi Pero Wilson Sigue presionándolo Bueno vamos a ver señores Se levanta rápido El mariachi García la intenta Ahora Austin Wilson Lo estaban esperando Y el derribo de nuevo En este final Del primer asalto Timing al perfección Si Javier tiene muy buen timing Para los derribes Se viene el final Del primero Se viene la campana Campanita Y terminan las acciones De este asalto Entre Javier García Y Austin Wilson Ahora castigando Aprovechando Javier García En el final del primero Aprovechando Ahí está la campana Campanita De nuevo a las acciones Vamos al segundo Vamos a ver que pasa En el centro de la jaula Está Javier García Trata de atacar ahora Con su pierna derecha Austin Wilson Buscando un derribo Buena patada lateral Sí señor De parte De García Que vio de guardia También Austin Wilson A ver a ver Gollito Que lo veo Tranquilo Relajado Y tropical El día de hoy Mira García Me gusta Como se esquiva Ese volado De Wilson Aunque Wilson Tiene Ahora sí que tiene coraje Tiene buena técnica Siempre hacia el frente Presionando Contra un mariachi Que está seguro Que va a ganar Ya le metió el cruzado Con 19 añitos Se quieren comer al mundo ¿No? O sea Demor no hay Un señor muy dominante García conectó 31 de 59 Golpes Lanzado 52% Al porcentaje Para este periodo Excelente Caen y por parte Del mariachi Otra vez Ya llevó al derribo Le tomó la espalda Tiene que meter Los dos ganchos Se está escapando Wilson Y sin escapar Va a terminar En muy buena posición Vamos a ver si Javier tiene muy buen timing Para los derribos Pero por lo general Queda en mala posición Cuando los logra Uy mira Ahora sí Parecía que Estaba en mala posición Pero pudo resolver Bien Exacto Las transiciones Que tiene en la luna Son muy buenas Y ahí ya metió Los dos ganchos Necesita comenzar A estirarlo Para poder empezar A golpear Mira ya lo estiró Si puede empezar A golpear Y después El intentar Ir por el mataleón Lo está intentando Vamos a ver Si lo logra Trata de cerrar El candado Pero ya A ver si cerró El candado Señores Necesita pasar Su cabeza La oreja con oreja Para ejercer más presión Y me está sorprendiendo García Está bueno para una canción Ese título Oreja con oreja Señor Gachete con gachete De nuevo Vamos a ver si logra Si le falta un poquito Lograr meter El codo debajo De la fijada Para poder tener mejor La posición Buscando la sumisión Buscando terminar Esto antes de tiempo El mariachi García Pero no se deja Austin Wilson Si el mariachi Ahí combina más Yéndose Solo directamente A la sumisión Si golpea un poco más Puede empezar a generar Ese hueco Que necesita Para poder meter El brazo Extrangulador Profundamente Y tiene Perfecto tiempo Tiene casi dos minutos Ya enganchó un brazo Ya enganchó un brazo Y ahí es más efectivo El mataleón Otra vez Volvió a sacarlo Wilson Y mucha porra Se trajo también Javier García Mucha gente Con las franelas De mariachi Ojalá no se desgasten Mucho en esta posición Porque en esa posición Se desgastan muchísimo Oye no me dijeron nada Debuté con el mariachi Ayer cuando fuimos a la cena Y no dijeron nada No cante y todo Cantaste Sí claro Pero sentadito Sin que nadie lo oiera Claro pero bueno En la mente Cuidado que ahora La posición favorece Austin Wilson Que va a buscar El castigo con los codos Ahí está buscando Con los codos Ahora El cacón ámbar Ya lo tiene Perfecto Lo tiene Buena transición De parte de Javier Y lo sometió Por la vía de la sumisión La victoria Del mariachi García Vaya manera De terminar Estos señores Vamos a ver La repetición De lo que fue Esa finalización Ahí está Una vez que tuvo El brazo Fíjate como lo empiezan A acodear Pero Wilson desaprovecha Ahí pierde en la vista Ese brazo Que es tomado Por el mariachi García Mira como Empieza a trabajar Lo toma un brazo Le empiezan a acodear Y hace espacio García Gira la cadera Mete bien esos ganchos Estira el brazo Perfecto Perfecto Y ahí está la victoria Me gustó mucho de Javier Que muy medido Muy tranquilo Cada vez que hacía Sus transiciones Las medía muy bien Y quedaban muy buena posición Damas y caballeros La esquina azul Aplica una llave de brazo Obligando a su rival A darse por vencido Con un tiempo oficial De 3 minutos 51 segundos Del segundo episodio Ladies and gentlemen The blue corner sinks in An arm bar force And their opponent The tap With an official time Of 3 minutes 51 seconds Of the second round Your winner By way of submission El vencedor Por sumisión El mariachi Javier Javier García Javier García Javier García